Quisiera gritar al viento, pregonando desde aquí, la grandeza de mi patria, de brillante porvenir, la nostalgia que ahora siento dentro de mi corazón, ausente de mis padres, de mi pueblo y mi nación. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Con orgullo colombiano, debemos agasajar, nuestra patria tan querida, en su fiesta nacional. El día 20 de julio de 1810, que nosotros en Tropicala, celebramos otra vez. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Anunciamos los productos, de su tierra y de su mar, de sus montañas y ríos, los falles y el litoral. Los bocadillos peleños, y el folclor de Medellín, el aguardiente de caldas, y el buen ron que existe allí. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. De las muchachas caleñas y ese ritmo al caminar, las esmeraldas de muso y flores de Bogotá, Con la India Catalina y la popa en Cartagena, los cafetales de caldas, que enriquecen nuestras tierras. Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. Emocione mucho. ¡Ay! Tolima y Santa Isabel, con la sierra en Santa Marta, y llanuras del Baumez. Nosotros los colombianos, les pedimos desde aquí, un retacito de cielo, del que cubre a mi país. ¡Vamos! Gritemos todos con fuerza, que viva nuestro país, y Colombia con sus hijos. será siempre muy feliz. ¡Arriba! GRITEMOS TOMOS CON FUERZA, ¡AY! Que viva nuestro país. Y Colombia con sus hijos será siempre muy feliz. ¡Arriba! Gracias, Colombia. UNAMONOS. ¡Gracias! Muy bien, gracias Néstor, ese aplauso más fuerte para este cantante colombiano, Néstor Giménez.